Sí, como bien vos decís, en el año 2021 hubo 200.000 llamadas de reclamos ante los organismos oficiales, incluido la Defensoría del Pueblo, donde las personas no podían terminar tramitaciones con las grandes empresas producto a que no eran atendidas por una persona. Muchas veces las respuestas automatizadas te derivaban permanentemente y no terminabas de hacer el trámite que vos querías hacer. A partir del 12, en una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, que le dio 6 meses a estas empresas para adecuar su sistema, tienen la obligación de tener entre sus opciones la posibilidad de que te atiende una persona en forma física. Y además el tiempo de espera para la resolución de la llamada no puede demorarse más de 5 minutos. Todas las que el código categoriza como grandes empresas, que son todas aquellas que tienen más de 345 empleados, o sea, todas las empresas prestadoras de servicios públicos, en general los reclamos estaban casi en un 70% orientados a las empresas de telefonía, servicio de cable e internet, que eran la mayor parte de las respuestas inconclusas y donde además costaba muchísimo, por ejemplo, darle de baja al sistema cuando vos lo decidías. Bueno, la resolución tiene 6 meses, o sea, desde octubre del año pasado. Lo que pasa es que se le dio justamente esos 6 meses para cumplir con lo que vos decías, la adecuación a tomar mayor cantidad personal si lo necesitan para el call center y adaptar todo su sistema tecnológico para dar respuesta en tiempo de 5 minutos. Otro de los aspectos que contemplas es que durante el tiempo que te mantienen en espera no te pueden vender productos de las mismas empresas como lo hacían, porque muchas veces la espera tenía que ver con tratar de ofrecerte otro tipo de productos que ellos ofrecían para que vos, de alguna forma, enganches en la situación de la contratación y sientas, bueno, eso ahora también está impedido. Vos pensás que 200.000 reclamos, casi uno por minuto en el año 2021, lo que implica un fuerte impacto sobre una situación que esperemos que se empiece a resolver rápidamente. Cuando ingresen ahora a las opciones que, ante una llamada a la empresa, tiene que tener claramente identificada una opción, un número de opción, que derive a una persona. Y tienen la obligación de tener un servicio de 60 horas semanales cubiertos por una persona física. Eso va a ayudar muchísimo, porque en realidad lo que todos reclamamos muchas veces es algún tipo de explicación, más allá de la situación conflictiva que tengamos con alguna empresa. Bueno, las respuestas automatizadas te lo impedían. Ahora tienen un mínimo de 60 horas semanales garantizadas por la atención personalizada y nos parece que eso es muy importante.